...de derrapar, todo eso, son la goma que dejan ahí cada vez que pasan y abren gas. Y está claro que estos hombres son de otra galaxia con respecto a los demás. Lawson está a 25 segundos de estos cuatro hombres. Lawson que el año pasado consiguió el campeonato del mundo. En efecto. Atención que Jean-Philippe Ruggia ha quedado fuera de carrera. Jean-Philippe Ruggia ha quedado fuera de carrera el piloto que estaba luchando con Garriga y con Cito Pons. Ahora va a venir el ataque de Garner, ahora Garner quiere irse para adelante, ahora Garner va a intentar superar a Swan, lo va a conseguir, ahí le vemos. Garner ha cogido la parte de dentro, no la ha podido conseguir al final, parecía que la había superado. La Suzuki es muy rápida también. Sí, pero Garner va a dar batalla, Garner va a querer irse para adelante. Fíjate que tiene la misma velocidad punta, en el día de ayer les cronometraron 287 kilómetros a ambas máquinas, a la Suzuki y a la Honda de Garner. Sí, pero Garner va a meterle la rueda por donde pueda, ahora lo va a intentar, ahora lo ha intentado, Garner ya se le veía venir, Garner ya se le veía, yo ya le estaba viendo venir de que quería irse para adelante. Ahora tiene el sitio bueno, ahora sí que ha superado. Ahora se le abre un poco, se está abriendo demasiado, ha cerrado muy bien el hueco. Garner quiere irse para adelante, Garner quiere conseguir la victoria, ha estado bien ese respiro que se ha tomado y se ha ido a la cuarta plaza. Ahora vuelve nuevamente al ataque. Fabuloso Wayne Garner. Vuelta rápida para Garner. Ahí le tenemos, ahora va a querer dar casa también a Duján. Duján no va a querer hacer segundo, Garner va a querer conseguir la victoria. Yo creo que también se la merece porque lleva mucho tiempo con muy mala suerte. Vamos a ver si Garner pega un tirón y se va a buscar a Duján. Duján mandando la carrera desde las primeras vueltas. Ha sido superado en muy pocas ocasiones. Vean ustedes esa zona rapidísima, la entrada en meta, la entrada en la recta de meta. Ahí está Duján, la velocidad punta de Duján, el equipo marcándole las consignas a Michael Duján. El mismo equipo de Wayne Garner, Kevin Swan, Wayne Garner, Wayne Garner que está ahora en 34.7, atención. ¿Qué movimiento le hace la moto? Fíjense, fíjense, esta cámara situada en la máquina de Wayne Garner. Esta minicámara que nos ofrece este plano de la mano derecha. Espectacular, Ángel. Ahí hay que agarrarse fuerte, ¿eh? La perspectiva del suelo. Usa dos dedos. No coge el freno con todo el ordeo. Usa solo dos. Vamos a ver ese giro de izquierda. De derecha, perdón. ¿Cómo da el gas con suavidad? No se le ve mover la mano muy brusca. Ahí está la cámara de... De Peter Goddard. Por lo que pone en el letrero. Del Team Roberts. Peter Goddard que anda bastante retrasado. Hacen 12.000, 12.500 vueltas. Pasa por línea de meta. Es en el reloj de la derecha. El que sube a 12.500 vueltas. Ahí le vemos como toca con toda la pierna por el suelo. Espectaculares y más generales que nos están ofreciendo para que ustedes tienen ya una más perfecta idea de lo que es estar encima de estas máquinas. Ahora Garner... Atención al pasado por línea de meta. Garner va a intentar dar caza a Dujan. No puede por velocidad punta a Garner. Lo está intentando muchas ocasiones. Pero le va a meter la rueda seguro. Seguro. Tendrá que jugárselo fuera de esa recta. Se lo va a jugar. Seguro. Garner no va a intentar... Si hace segundos fue que no va... Porque no puede. Porque no puede. Pero le va a intentar meter la rueda a Dujan. Seguro. Atención, atención. Otro intento. Seguro. Va a seguir. Aunque se haya llevado ese susto va a seguir. Qué gran piloto. Es espectacular Garner. Muy valiente. Es valentísimo. En todo corazón. Fíjate lo que le hace la moto. Pero así es normalmente como él conduce. Sí, sí. O sea, ya no es ni... Es normalmente lo único que pasa que a veces sujeta la moto y a veces se va al suelo. Cuatro... Menos de cuatro vueltas para el final. Garner lo va a intentar nuevamente. Yo estoy convencido que lo va a intentar. Está en su tierra, está en su casa. Además se juega mucho. Es el ídolo de todos los australianos. Pero ahora le ha salido un pequeño grano con Michael Dujan. Y él quiere derrotar a ese joven australiano ante todos sus fans. Él lo va a intentar, seguro. Seguro, seguro. Segurísimo. En el momento que pueda le mete toda la moto. No sé dónde. Dónde lo va a probar. Pero va a intentarlo seguro. Dujan Garner, el gran espectáculo de esta cilindrada en Filipa Island. Perdona, yo creo que los americanos lo van a dejar y van a decir apañaros. Porque ahora ya es un duelo un poco como... ¿Quién es el que mandan en esta casa? Sí, quizá ellos... Ahora lo va a intentar, pero vamos a ver cuando se sale del rebuco. Ahora, ahora se ha puesto paralelo a él. Le ha sacado el pie Dujan. Y lo va a intentar superar. Vamos a ver Dujan por fuera. Sí, contra el reto. Atención a Dujan, a punto de cabalgarle la moto. También a Michael Dujan. Es increíble lo que han hecho estos dos hombres en estas últimas vueltas. Mantiene la segunda plaza Dujan, que seguramente querrá volver a intentarlo. Atención, los movimientos, los neumáticos ya no pueden más en estos momentos. Ahora las gomas ya están en el límite. Pero ahí sigue Garner. Fíjate, fíjate que Garner es qué manera de luchar. Fíjate, Garner... Se siente y lucha con la moto. Y lucha. Mira, aquí vemos la repetición de Dujan. Fíjate lo que le ha hecho la moto. Y vuelve a abrir Garner. Bueno, no ha cortado Garner, por suerte para él. Porque si llega a cortar se va al suelo. Ahora ha sido superado por Kevin Swann. Es increíble. Ahora Swann se va a intentar ir a por Garner. Pero Garner, si no le pasa nada, yo creo que va a ser muy difícil que le den casa. Porque Garner ahora ya va ciego. Ahora es todo moto. Ahora va a ganar. Sí, sí, sí. Ahora Garner... Ahora que no le digan otra cosa que quiere ganar. Ahora es un pistón, Garner. Ahora Garner ya es un auténtico pistón. Atención a Swann, que no ha dicho su última palabra. No, 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 pero nada, nada. Si le pasa a Swann, lo vuelve a pasar otra vez Garner. El que sí que parece ser que está perdiendo el contacto es Michael Dujan. Aquí lo tiene ustedes. Fíjate cómo tiene las gomas ya Dujan. Sí, sí, Dujan las gomas ya no deben ni verse. Ahora ya cada vez que abre, bueno, Dujan y todo. Sí, Garner. Están haciendo un carrerón. Llevan 27 vueltas rodando en 35. Efectivamente. Ahí está la mujer de Garner. Y la vuelta rápida, la vuelta rápida para Dujan era 34-7 en entrenamiento. Si están haciendo 34... Ahora está haciendo Garner 34-8, 34-9 Swann y 35 Reimi. 36 ha hecho Dujan en la vuelta anterior por el fallo ese que ha tenido, el golpe ese que le ha dado la moto. Pero Garner yo creo que si no le sucede nada. Ya está Dujan en segunda posición. Dujan vuelve a estar segundo. Atención que Garner mantiene esa primera plaza, tiene hambre de ganar, quiere ganar. Parece que no viene a Svans. Svans ha ido al suelo. Svans ha ido al suelo. Porque son las 8 y cuarto de la mañana. Pero desde luego si alguien se ha levantado para desayunar pronto y ha puesto la televisión. Comió está bien el día. Y está viendo esto. Yo creo que... Que seguro que tiene un buen día hoy. Seguro que tiene un buen día hoy. El último viraje, me parece que este es el último viraje. Este es la zona de la vida rápida. Último viraje para entrar en meta. En esta curva, Wayne Garner. Fantástico. Primero y segundo los dos australianos. Fabuloso, Wayne Garner. Qué carrerón. Qué carrerón ha hecho.